Nos encontramos con los representantes del sector educativo quienes se están pronunciando una vez más debido a que no han recibido respuestas por parte del gobierno nacional en cuanto a su situación del contrato colectivo. Vamos a escuchar a Carlos Carmona, presidente de FENATEP Monagas. ...con todos los acuerdos contractuales que se han firmado en todas las convenciones colectivas. Es una irresponsabilidad de parte del ministro y por tal razón no garantizamos un inicio del año escolar a partir de enero de 2020. Porque vamos a estar trabajando con todos los trabajadores, vamos a estar visitando las diferentes instituciones porque el trabajador está molesto y el trabajador de la educación está completamente pasando miles de necesidades. Y por tal razón necesitamos las respuestas que sean satisfactorias para que cumplan con las convenciones colectivas. Si le decimos hablar de un porcentaje en cuanto a los maestros que se han unido a esta protesta, ¿de cuánto estaríamos hablando? Los maestros están ahorita en vacación. Se declaró, el Ministerio de Educación prácticamente hay vacaciones por la fiesta navideña. Y ahorita el docente está ocupado en una actividad que fue planificada justamente para el día de hoy y a través de la lluvia que no han podido asistir a esta gran asamblea producto de este pequeño conveniente. Pero sí sabemos que el docente está restiado en responder por sus derechos, en reclamar sus derechos porque así lo establece. ¿Cuántos docentes queremos hablar? ¿Tiene algún registro? Un registro aparte de la diáspora que se ha disparado casi en un 40% aquí en el Estado de Monaga. Hay una exerción, hay un éxodo de maestro y de estudiante bastante significativo que eso va en detrimento de la calidad de educación de Venezuela. Está en peligro la educación de Venezuela cuando se pretende irresponsablemente sustituirlo por la chamba juvenil o por personas que no tienen ni la cualidad ni la calidad para dirigir un sistema educativo tan importante aquí en el Estado de Monaga y en Venezuela. ¿No puede recordar lo que le deben específicamente al sector educativo, a los educadores? En el sector educativo tienen una deuda contractual por el orden del 260%. Esa es una deuda que tienen que honrar porque los bonos o los diferentes incrementos que vayan por la vía ejecutiva no entran entre la parte de lo acordado en las convenciones colectivas. Hay que responder por lo acordado y por lo firmado. El HCM no se está cumpliendo, se están muriendo los docentes, hermano, lo digo con toda la sinceridad, en los hospitales, a Mengua. Ya en la semana que es, en esta semana, se murieron cuatro docentes en el hospital Manosnuyo Estobar. Entonces, eso es producto de incumplimiento del HCM, el incumplimiento del seguro funerario, las medicinas y una serie de derechos laborales que no se están cumpliendo en la actualidad. Por eso, vamos a estar en la calle y el próximo año no garantizamos un año escolar. Esta es la información que manejamos hasta los momentos de los representantes del sector educativo, aseguran que no garantizan el comienzo del año escolar en el mes de enero debido a que no han obtenido respuesta por parte de las entidades gubernamentales en cuanto a lo que es la contratación colectiva. Desde el Estado de Monagas, reportó Mariana González Latú.